Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de El Shrouder Seguimos con la misión esta de... Sigue la melodía, vale Y ahora el siguiente paso es llegar a la antigua ciudad hundida Que, ahora que lo pienso, perdón En el mapa está aquí O sea, justo al lado de la torre ancestral que hicimos en el vídeo anterior No, 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 perdona Esto, quita, quita Esto no Tenemos que ir aquí Aquí Así que está hacia allá Allí Pues venga Vamos para allá A ver que nos encontramos Ahí yo estoy viendo una ciudad Supongo que será eso Antigua ciudad hundida Vale Pues venga De hecho, mira, vamos a ir aquí a la torre esta Que parece que hay un punto de guardado ¡Ay! Me he caído Me he matado de milagro Bueno, aquí tenemos el punto de guardado Y ubicación ponía debajo Bueno, pues habrá que entrar por aquí, digo yo No, está cerrado Vale Pues nada, vamos para abajo Por lo menos ahí tenemos el punto de guardado Que si morimos, pues reaparecemos ahí Y ubicación encima ¿Cómo que ubicación encima? Se ponía debajo A ver Me estáis liando No, por ahí no podíamos entrar Por aquí tampoco Habrá que hacer algo Para abrir esta puerta Obviamente El que Pues eso ya No lo sé Ahí le llegamos Habrá que hacer algo en esta ciudad Habrá que cargarse a alguien Para que nos permita entrar O sea, la ciudad grandecita O sea que Vamos a investigarla Venga Esto A lo mejor hay que encender estas cosas Porque me ha parecido como que hubiese Salido una chispa de pronto No lo sé Uy, vale Esto es fango Maldición Bueno, pues nada Vamos a A ver Hay otro edificio de enfrente A ver que encontramos A ver que hay aquí Uy, me he vuelto a caer De torpe estoy Por Dios Vamos a ver Por aquí no se entra a ningún lado Me parece Joder Uy, va Por aquí me he quedado atascado Cago en todo Vale Hemos conseguido salir Menos mal A ver Que torpe estoy No, no podemos subir Pensaba que íbamos a poder Bueno, a ver Hay alguna puerta en algún sitio O algo A ver Mira, por ahí Igual se puede subir A ver No, yo creo que no se va a poder Por aquí No Vamos a ir por aquí abajo Ay, no quería irme para allá Ay, no por nada Otra vez al suelo Al fango A ver Vamos por aquí A ver Si por aquí podemos ir A algún sitio O no A ver Por aquí sí que parece Que se puede subir No Vamos a ver Vale Y a ver Que hay aquí dentro Ahí Hay algo que brilla Ay Tío, en serio Ahí va Que es un malo Bueno, pero es mal Otro bicho de estos Ven aquí Ven aquí Baja Me cago en sus muelas Nada Joder A ver Dame el arco ¿Dónde está? Ah, me lo he cargado Vale, vale Perfecto Ok Ahí veo que ahí brilla algo Vale Paso de leérmelo Si queréis vosotros Hacéis la pausa Y os lo leís Otro pergamino Vale A ver Madre mía Un botoncito A lo mejor con esto Hemos abierto la puerta De allí No lo sé No tengo ni idea Tengo ni idea No quería hacer eso Bueno A ver ¿Qué más hay por aquí? No lo sé ¿Y esto qué? No sé Vale, hemos abierto O sea, hemos dado un botón Algo es algo Ahí hay unas bolas Que están haciendo algo raro Ahí hay bichos malos Por lo que estoy viendo Aquí ya está el botón dado No, yo creo que aquí Ya no hay nada que hacer más Vamos a matarnos A los bichos de allí A ver Bueno, aquí hay unas casitas Vale Aquí viene otro A ver Aquí hay las casitas No hay nada Una casita Cogedora Pero No hay nada más A ver Esta otra Bueno, espera Que aquí hay un bicho Ahí se puede dormir Lo cual está bien Si se nos hace de noche Sabemos que podemos venir aquí a dormir Lo cual está bien Mira, ahí hay un cofre Que nos da un arco Peor del que tenemos Así que nada Nosotros venimos de ese edificio A ver Aquí habrá ¿Quién me dispara? No sé quién me está disparando Ah, sí, ahí está Mira, había Otro que me disparaba por aquí Y otro por allí Joder Esto está bien De plantas de estas Vale A ver Uy Mierda Ok A ver No, me he pasado Bueno, nada A ver A ver, a ver Pues por aquí parece que no hay nada Realmente Pensaba que iba a haber algo Pero no Nada Bueno, pues vamos entonces al edificio de enfrente Que supongo que Tiene más Probabilidades de Que haya aquí algo Venga, a ver Supongo que habrá otro botón Por ahí arriba Habrá que subir Ay, que me he equivocado de botón Me cago en la leche Mira Mira Uy, perfecto Ahora Subimos aquí Y Aquí hay otro trampolín Vale Pero Este no nos lleva No, otra vez Me vuelvo a caer en el mismo agujero A ver Los trampolines Seguro que están hechos Para algo Vale Tengo que ir Para el trampolín De dentro Otra vez Me da la impresión Vale Vale A ver Este trampolín De aquí a donde puedo saltar Será ahí a lo mejor Vamos a probar Lo que pasa es que tengo que saltar desde este lado De aquí a allí Lo mismo se me ocurre Vale Pero aquí y aquí no llegamos No Eh Es que doy por hecho que el botón está arriba ¿Sabes? No tengo ni idea Pero Porque es que el trampolín ese no nos lleva a ningún otro lado A no ser que tengamos que saltar al árbol ese Y del árbol ese trepar Para saltar hasta aquí Ah, mira Ha conseguido subir Pensaba que no íbamos a poder Pero sí Vale Y De momento no veo ningún botón Y aquí ya no hay más sitios para saltar A no ser que haya que saltar ahí Se me da fatal el parkour Por Dios Que mal se me da No Que no son buenas Igual estoy aquí intentando llegar hasta ahí Y no hay nada ¿Sabes? Pero bueno Antes lo he hecho la primera Y ahora no me sale Hay que joderse Vale A ver Vale Ok Vale A ver Si podemos saltar aquí Arriba No Esto ya está demasiado alto Yo creo Ah, pues sí Mira Conseguido De aquí a aquí Aquí a aquí Y no hay nada Tanto esfuerzo para esto Ah, mira Ahora lo estoy viendo Hay que dar tres botones Lo estoy viendo en la puerta Hemos dado uno Otro tiene que estar en este edificio seguramente Y otro en aquel Digo yo Digo yo Pero no sé dónde estará El botón de este edificio Tanto subir Tanto subir Y no veo algún puño del botón Y para qué narices Están los trampolines Si no ¿Dónde estará el botón? ¿Dónde estará el botón? No tengo ni idea De dónde estará el botón Bueno Vamos para abajo A ver si es por abajo ¿Dónde están las plantas? Coño, dale Vale A ver Si hay algún botón Por aquí abajo En algún sitio Pero es que de todas maneras Los trampolines Están ahí para algo Supongo yo O sea Me extraña mucho Que el botón Esté por aquí abajo La verdad Bueno Bueno Ahí hay un cofre Para empezar Mira Algo es algo Pero nada Tiene que ser por arriba El trampolín Está ahí Para algo No está ahí puesto Porque sí A ver Por aquí algo No Tiene que ser Es que Esto tiene que estar aquí Para algo Esto tiene que estar aquí Para algo Y eso también Pero A ver No veo ningún puñetero botón Por ningún lado Tío ¿Dónde estará el botón? Y esto está aquí Para saltar También Pero ¿A dónde? Ese es el tema ¿A dónde? No veo ningún botón Por ningún sitio ¿Dónde está el puñetero botón? Voy a hacer un vídeo Eterno Al final Ah Mira Si está aquí Joder No lo veía Tío Vale Y ahora vamos Al siguiente edificio Voy a ver aquí Dónde está el botón Ok Mira Aquí está Fácil Ya estará abierta la puerta Sí Perfecto Ya podemos entrar Vale ¿Y ahora qué? Y ahora para abajo Venga Oh yeah Mira Hemos encontrado un alma de alguien Valori Valori Labardo Oh yeah Vale Entonces en la misión Ahora lo que nos queda Es volver a casa Pues venga Volvemos a casa E invocamos A Valori Labardo A ver ¿Dónde está mi casa? Aquí Y a ver Esta nos desbloqueará Nuevas recetas Evidentemente Y cosas de esas Lo único que hago es que Ahora hay que hacerle Las puñeteras camas A todos No sé si tendré Para hacerle una cama Pero bueno Vamos a Invocar A Valori Labardo Valori Labardo Valori Labardo Venga Vamos aquí De momento Estupendísimo Y a ver Que nos cuentas Vale Esta Uh mira Mejores mochilas Para que nos quepan Más cosas De booty Unas cuantas Cositas Esto para comodidad Unos cuadros Decorativo Y Una armadura Que A ver No se puede parar O sea Es solo decorativa No No tiene ni defensa Ni nada Bueno Pues nada Hasta aquí la misión Y nada Hasta la tendré que hacer Una cama Y ya está Pero bueno Pues nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Me ha costado Encontrar el segundo Puñetelo botón Joder Macho Lo que me ha costado Pero bueno Bien Bien Lo hemos conseguido Así que si os ha gustado Ya sabéis darle like Si os queréis compartir Comentar Todas las cosas Que es gratis Me hacéis un granísimo Favor Y dicho esto Chavales Un abrazo enorme Y hasta el próximo episodio Chao Chavales Chavales